Ustedes se acercan al muro, ya están pintando la base, una base de blanco, y empiezan, de esa manera empiezan a dar los artistas mañana sábado a hacer la intervención de los proyectos, la construcción de Marte Cite. También un poco lo que dijimos recién, vamos a tratar de lograr dos récords mundiales. Uno que sea el más grande y más extenso, el metro cuadrado, para ganarle al que está hoy en Radio Canegro. Y el otro es el mural hecho a lápiz, que recién está en Polonia, 86 metros cuadrados, el nuestro va a tener Marte en Doble. Está, si tenemos que tener una zona cerca del puerto de la contanera del muro, así que vamos a tener dos intervenciones importantes. Esto va a ir creciendo, va a ir creciendo, esto recién se inicia y cuando logremos el objetivo, la verdad que va a quedar feliz. ¿De dónde se va? Bueno, la idea surge desde que asumimos en la cuestión, ¿no? El famoso muro de la historia, de tantos revuelos, y uno va a las crónicas de la época, las que terminó la gente, y a ver qué hacíamos con eso, ¿no? Como dije, hicimos dos intervenciones, una fue la apertura, que era un pedazo grande, y le vinculamos la ciudad en el acceso. Y después, bueno, los artistas decían que era un gran lienzo, ese muro, en los muralistas, y bueno, decíamos encararlo. Y dijimos, bueno, vamos a encararlo porque hayan muchos también individuales que querían hacerlo, entonces buscamos a los lectores de la Revolución Internacional de Muralistas, y le propusimos el desafío, y lo aceptaron inmediatamente, y se pusieron a trabajar. Y bueno, a partir de ahora ya es una realidad, y vamos a hacer intervenciones, funcionamientos, de la unión de todos los artistas, no es un trabajo individual, sino un trabajo colectivo, que va a quedar una gran pintura de toda nuestra cultura, que se está ahí, y un poco lo que fue José Álvarez. ¿Y qué aporta el ABI a esto? ¿Los materiales? El ABI aporta todo lo que son los recursos económicos, los materiales, las pinturas, el alojamiento de los artistas, todo lo que sea necesario para la gente. ¿Cuánto aporta más en el fin de la obra? Bueno, alrededor, estamos viendo alrededor de cerca de los 100.000 dólares, no es mucho dinero, no es mucho dinero, no es mucho dinero, porque vamos a lograr la cantidad de gente que nos viene. También tengo que destacar la pre-expoción y la razón de todos los artistas. Y hacer una obra, claramente, la más grande del mundo que queda la Innes, nosotros tuvimos un contrasto con la Innes Internacional, y va a venir una de las autoridades del exterior para certificar, porque hay todo un proceso de certificación, por eso cuando decimos, vamos a tratar de lograr el récord, es que hay que cumplir una serie de pautas, con eso también está contemplado dentro de mí. Pero los artistas al manifestarse esta magnitud, la verdad que la colaboración de ellos fue enorme en cuanto a los postres. ¿Hicieron algún pedido particular respecto a la obra, o fue de la entidad? No, lo único que hicimos era la temática, que sea la frontera no es una, que es una empresa binacional que compartimos con Paraguay, y bueno, que quede plasmado eso, ¿no? Y más nosotros, corrientes de Misiones, tenemos una cultura tan vinculada con Paraguay, que todos conocemos, pero eso es lo que nos hacía, la comunidad, la cultura, la música, hay mucha vinculación, así que queremos que eso quede plasmado. ¿Artistas solamente misioneros o también de Paraguay? No, hay de Paraguay, hay de Misiones, hay de Misericu, hay de Bolivia, de toda la Argentina, hay muchos pequeños, de todo el país, la asociación fue la encargada de seleccionar a los artistas. ¿Pero cómo empezó la ley temporal para inaugurar? El 20 de octubre, si el tiempo acompaña también, hay que tener en cuenta eso, pero bueno, más o menos dos semanas van a durar que toda la Argentina. Hay partes que son más altas, más angostas, y bueno, todo eso es lo que nosotros tenemos que tratar de que se vea como una sola unidad de mural. Así que ese es el gran desafío, pero tenemos un buen equipo, bien conformado, bien organizado, que vamos a dar lo mejor. ¿Cuántos artistas son los que van a estar participando? En total son alrededor de 50 artistas, más las personas que se están anotando, que son también artistas de acá de Misiones, o sea, va a haber mucha participación de artistas misioneros, aparte de artistas que vienen de diferentes lugares del país y del mundo. ¿Qué se tuvo en cuenta para elegir a ese tipo de artista? Primero y principal, la trayectoria que tiene el Movimiento Internacional de Muralismo. Es el único, yo como coordinadora del movimiento, en la parte de organización, me involucré con el coordinador general. Este movimiento tiene más de 40 años, que está trabajando fomentando el muralismo en el mundo, y bueno, la trayectoria, el aval que tenemos del prestigio como movimiento internacional es lo que conlleva a la selección también de los artistas. Mañana comienzan a pintarlo, pero seguramente trabajaron durante mucho tiempo armando el boceto. Hace dos meses que se está trabajando sobre los bocetos. Nosotros tuvimos una estrategia organizativa, donde cada cinco artistas hay un coordinador, que es el que se encarga de corregir esos bocetos y tratar de que integre uno con otro. Ese último trabajo se va a hacer ahora, hoy a la noche, el tema de la integración de grupos, y bueno, mañana ya se va a empezar con la obra. A mi cargo tengo un grupo de cinco artistas de acá de Misiones, más un artista de Bolivia y un artista de Perú. Con ellos estuvimos trabajando en base a un orden cronológico de lo que es la región de acá de Misiones y de Paraguay. Desde los pueblos originarios, pasando por los jesuíticos, toda la época de Horacio Quiroga, con los cuentos de la selva, bueno, toda esa integración con la selva. Va a estar también representado Ramón Ayala con una integración musical y un poco también el Posadas del Ayer, digamos así, porque van a aparecer escenas de cómo era antes Posadas y cómo es ahora. Va a haber una secuencia que es bastante interesante para... Va a culminar en dos manos, una argentina y una paraguaya, compartiendo un mate.